A ver, mártale miedo y muera, aquí estamos a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vamos a ver? ¿Estamos hablando? Que no debo tener más de un amor, dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo mal Que no debo tener más de un amor, dice que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien perdió, es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños, lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor, dice que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños, lo de ella y yo es más que amar Ella es mi hija de mis sueños, mi primer disp Sichar Gracias.